Ella creía ser La reina del lugar de las bellas Los murmullos del bosque Se burlaban Pobre plebeya Sueña Dulce de hena Siguiera un fragando En tu barco de papel No, 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 no Ella corría por campos inmensos La reina fue a compras de flores Verda y luz y la noche llegaba Corrían todos los rumores El duende azul se burlaba Que la gana en la chancho reía Niña, tú ya no te das cuenta Que lo que importa Siempre es tu corazón No, 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 no tried ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!